Life Action de One Piece de Netflix ya llegó y está siendo un éxito brutal en la plataforma, tanto así que ya rompió y sigue rompiendo récords de audiencia, lo que nos indica que a la gente y por supuesto a los fans les encantó la adaptación de la popular serie de anime sobre los sombreros de paja que están en busca del mejor tesoro del mundo, el One Piece. Es tal el éxito de la serie que todo el mundo está diciendo que por fin se rompió la maldición de las malas adaptaciones de anime a Life Action y la mayoría concuerda en que esto se debe a que el mismísimo creador de la obra, el legendario mangaka Eiichiro Oda, estuvo presente en casi todos los aspectos de la producción de esta adaptación, metiéndose desde el guión hasta la producción de escenarios y fue consultado casi para cada paso que daban para hacer todo tipo de cambios en la historia, porque sí, la historia no es exactamente igual que en el anime, tiene varios cambios importantes que se hicieron para poder hacer la historia más disfrutable e interesante para el público en general y no solo con placer a los fanáticos del anime. ¿Pero sabías que hubo algunas decisiones en las cuales Oda no estuvo de acuerdo? Primero se sabe que hubo algunas condiciones que Oda puso para la realización de Life Action, La primera condición fue que se respetara el trasfondo de cada uno de los personajes, ya que de estas historias dependía el desarrollo individual de los nakamas y lo que cada uno representa para One Piece y sobre todo para sus vínculos con Luffy. Otra condición que puso es que las reglas del mundo y los poderes se respetaran y no fueran cambiadas, es decir, que cada fruta tuviera específicamente los poderes que les otorgan sin hacer cambios, los poderes de goma, etc, etc. También se mencionó que específicamente en la escena del entrenamiento de Zoro con Quina, ellos llevaban originalmente máscaras de Kendo. Cuando Oda vio la escena, les dijo que les quitaron las máscaras y así tomaron de nuevo a los actores, los llevaron a la locación y toda la escena se regrabó. Recientemente también algunos productores declararon que Oda les pidió a los escritores que no debía existir ningún tipo de romance entre los nakamas, o sea, entre la tripulación de los sombreros de paja. Aunque veamos que Sanji mantuvo su personalidad coqueta, nunca va a tener una relación con Nami, ni se van a inventar romances para hacer más entretenida la trama, lo cual hasta el momento han respetado. Pero hubo una cosa que tuvieron que literalmente persuadir y convencer a Oda de poder integrar a Live Faction. Y esto fue la introducción tan temprana de Garp, así como la revelación de que es abuelo de Luffy, lo cual sí tomó desprevenidos a varios fans del anime que tuvieron que esperar mucho más para saber esto. Oda no estaba muy seguro de esta decisión y los productores tuvieron que insistir. Steven Maeda, productor de la serie de One Piece de Netflix, dijo Maeda reveló que fue la implementación de Garp en la serie lo que hizo dudar a Oda. También mencionó Fue un gran cambio, pero sentí que era algo que realmente necesitábamos para mantener las cosas interesantes y que no solo fuera un viaje aventurero. ¿Qué te pareció este cambio en la historia? ¿Piensas que podría afectar en un futuro o que literalmente afectó la historia en la serie? Pómelo en los comentarios. Sin duda se nota y se ha confirmado por todos lados lo involucrado que estuvo Oda, aunque en ocasiones, como con el personaje de Garp, tuvo que ceder por la presión de los productores. Ya sabes que te puedes suscribir al canal, darle a like y compartir con tus amigos. Por supuesto comenta lo que quieras para vencer al algoritmo de YouTube. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Yo soy Pablo Iquedo. Bye.